Vivir en lo oscuro nunca es bueno pero nos equivocamos porque no tenemos destino Fijado, cuidado, el bucle en el que estamos exige que lo rompamos pero muchos queremos darle la mano Nos vamos a la jaula, quedamos encerrados echando la culpa al resto renegando del pasado Si en verdad si con lo mismo mal yo pienso que ha avanzado, misión cumplida pero seguimos encerrados Cambio de chip, aprendí a decir que si, el nome es complicado es lo que dicen por ahí No insista por más que lo repitas decir no es algo que aún está mi lista No, necesito consejos, celebro, invito al juego, alego de nuevo, invito al sabio, recreo mis versos ¿Tienen peso? Yo sé, son locas prosas pues controlan lo que soy por dentro Soy puro fuego, pero me quemo, eh, mira, pues sobre el tempo intentaré desarrollarme por dentro Si no, nunca estaré preparado para el momento, comento por cierto Soy el más ready que no sé ni a dónde voy Soy el más ready que no sé ni a dónde voy Soy el más ready que no sé ni a dónde voy Pasamos de puro oscuro, de puro oscuro, pasamos de puro oscuro Preparado, preparado para cuándo, nunca estaré listo para lo que estoy contando Futurosa hora yo me siento estancado, ahogado en la última gota Que le queda al vaso, vaso, brado de eficacia y confianza Dos de los motivos que equilibran la balanza Ponen ese arte como una bella danza Como una larga carta en cual se sella la alianza A ver Avanza, el miedo siempre frena Me quitó la libertad y me puso las cadenas Una pena si me quema cada loco con su tema Afrontando sus problemas Soy de los de la era digital, de los que siguen dando cuerda De los del apagón, de los que ya no están en venta De los de las pantallas, con culo de botella De los que siguen creando la nueva escuela Mmm, ya soy ready para track, boy No miro para la cima, miro para dónde estoy Si sigo caminando lento, pequeños pasos en el momento Se cierra el cuento, comento, por cierto Soy el más ready que no sé ni a dónde voy, soy El más ready que no sé ni dónde estoy, boy Cree que estaba listo pero no lo estoy Pero no lo estoy, pero no lo estoy Soy el más ready que no sé ni a dónde voy, soy El más ready que no sé ni dónde estoy, ah Pasamos de puro oscuro, de puro oscuro, ah Pasamos de puro oscuro Gracias por ver el video